Buenos días, muchas gracias por asistir a este convocatorio de prensa que tiene como finalidad dar a conocer uno de los puntos que el equipo de gobierno va a llevar para su debate y aprobación al Pleno Ordinario que se va a celebrar la próxima semana, el Pleno Ordinario de este mes de septiembre. Y este asunto no es otro sino la cesión de un suelo a la Junta de Andalucía con el objeto de que en el mismo se pueda construir el nuevo centro de salud de Rota. Concretamente me estoy refiriendo a una finca de propiedad municipal que es la finca 43.679 del registro de la propiedad de Rota y que se corresponde con la manzana 10.1 del plan parcial del suelo urbanizable programado sector R1. Es decir, para que todos los ciudadanos lo entiendan, la parcela que está en la Unión de la Libertad y sobre la que se empezó a construir los pilares del centro de salud allá por la primavera del año 2011. Es un asunto que, como digo, se va a llevar para su debate y aprobación en la próxima sesión plenaria y que ya le hemos comunicado previamente a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Cámara. Yo quiero hacer un poco, muy brevemente, una referencia histórica a un tema que, como todo el mundo sabe, ha sido objeto de muchísimo debate y que ha corrido mucha tinta en los medios de comunicación porque desde el año 2006 se vienen manteniendo conversaciones entre la Consejería Competente en materia de salud, ahora Consejería de Salud y Familia, anteriormente la Consejería de Sanidad, y este ayuntamiento en aras a que se pudiera construir un nuevo centro de salud en el municipio. Aunque, por parte del equipo de gobierno que inició todas estas conversaciones en el 2006, siempre se hablaba de la Unión Pública, en un intento de confundir, de hospital, en ninguna de las documentaciones internas, evidentemente, se hablaba de hospital, sino de centro de salud. Y, como digo, desde esa fecha se vienen produciendo conversaciones entre ambas administraciones porque las dos, tanto la Junta de Andalucía en aquel momento como el Ayuntamiento de Rota, entendían que el actual centro de salud, debido a la expansión urbanística del municipio y debido también a la población flotante que tienen que atender durante determinados meses al año, fundamentalmente, en los meses de verano, pues el centro actual de salud había quedado obsoleto y no daba un servicio con la calidad que todos los floteños nos merecieron. Como digo, esa necesidad se ha planteado desde el año 2006 de forma pública y notoria, no solamente por esas conversaciones y ese envío de documentación que consta en los archivos municipales y en la de la Delegación Territorial, sino también porque públicamente, en multitud de comparecencias ante los medios de comunicación, pues se ha hablado de este tema. El planteamiento que inicialmente tenía el Ayuntamiento, que tenía el Gobierno Municipal de aquel entonces, era que con cargo a los propios fondos del Ayuntamiento se iba a construir el centro de salud y que una vez construido, pues se le entregaría a la Junta de Andalucía para que procediera a su explotación. En esta línea de trabajo, pues, ¿qué es lo que se hizo? Por un lado, contratar la redacción de un proyecto básico y de ejecución para construir el centro de salud y, por otro lado, pues, intentar tramitar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Si bien el proyecto básico de ejecución sí llegó a materializarse, es decir, el Ayuntamiento contrató la redacción de ese proyecto y que, tras negociaciones por la Junta, pues, se concretó el texto definitivo y se aprobó una Junta de Gobierno local de 5 de octubre de 2010. Sin embargo, el convenio de colaboración nunca llegó a materializarse, pese a que a la Junta de Andalucía se le había requerido, hasta en dos ocasiones, al Ayuntamiento, en el año 2010, concretamente el 4 de enero fue un primer requerimiento y el 18 de junio, el segundo. Ese convenio de colaboración nunca llegó a materializarse porque una de las condiciones que ponía la Junta de Andalucía para que él mismo se suscribiera es que tenía que haber una cesión en la propiedad de ese suelo, cosa que, al parecer, el entonces equipo de Gobierno, pues, no estaba por la labor de desprenderse de la titularidad de este suelo. Mucha gente recordará que, pese a que no se firmó ese convenio, las obras de construcción de ese centro de salud comenzaron en abril del año 2011 pero que quedaron completamente paralizadas en mayo, una vez que pasó las elecciones de aquel año, que fueron elecciones locales y, evidentemente, fue una medida que se puso en marcha con un carácter electoralista puro y duro porque, como digo, ni había convenio de colaboración ni tenía el Ayuntamiento, pese a que lo expresaba, capacidad económica para afrontar los gastos de construcción de este centro de salud. Es más, hasta el punto que era un farol el que el Ayuntamiento iba a costear ese centro de salud que, en el primer plan de ajuste que se aprueba el 30 de marzo de 2012, que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular, pues, como medida estrella de ese plan de ajuste, precisamente, era renunciar a la construcción del centro de salud que es la situación en la que nos encontramos actualmente. Posteriormente a esa fecha, tiene lugar la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas que fue una ley que se aprobó en el año 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy en la que ya le imponía a los ayuntamientos la prohibición de que asumiera competencias que no fueran pro, que es decir, aquellas competencias que no estuviese dentro de su elenco competencial y que no podía destinar recursos propios, pues, asumir esas competencias que la ley considera impro. Esa es la situación histórica que ha dado lugar, pues, a que actualmente lo único que tengamos del centro de salud es un proyecto redactado, un proyecto básico y de ejecución y, pues, unos cimientos, pues, que tampoco sabemos muy bien si son servibles o tendrán que procederse a su demolición. Habrá que hacer las cartas correspondientes para saber, determinar si al final, pues, puede subsistir o hay que demolerlo. Desde que este equipo de Gobierno comenzó su mandato en el año 2015 entre las reuniones que se han mantenido con la consejería competente en esta materia tanto con el Gobierno anterior del Partido Socialista como con el Gobierno actual del Partido Popular y de Ciudadanos siempre se le ha expresado la necesidad de retomar la construcción del centro de salud evidentemente no con cargo a los fondos municipales porque, como sabéis, y como he comentado anteriormente, la ley de racionalización del año 2013 lo prohíbe expresamente que un ayuntamiento pueda asumir competencias que no son propias cuando eso implica hacer desembolsos económicos y, sobre todo, de la cantidad que estamos hablando. Hemos retomado, como digo, esas negociaciones, pero siempre la respuesta que hemos tenido tanto del Gobierno anterior, del PSOL, como del actual del Partido Popular y de Ciudadanos es que en estos momentos no había capacidad económica para afrontar la construcción de un nuevo centro de salud en Rota. A lo que siempre le decíamos que mientras esa posibilidad económica no se produjera pues que lo que sí reivindicábamos eran inversiones de mejora en el actual centro de salud. Nosotros nunca hemos hecho ni íbamos a hacer de este tema un componente político ni un debate político como se utilizó en la década anterior que hemos visto que al final no vale absolutamente para nada porque el resultado es que los roteños y roteñas todavía no tienen un centro de salud nuevo. Concretamente, el año pasado, en el pleno de agosto, del 27 de agosto de 2020 la Plataforma Ciudadana en Defensa de lo Público presentó una moción ante el pleno municipal, pidió que hiciéramos nuestra, una moción que ellos habían elaborado y todos los partidos políticos acordamos que esa necesidad de construir un nuevo centro de salud pues se guía patente en el municipio a la espera de que hubiera financiación suficiente para abordarlo. Esa propuesta se aprobó por unanimidad de todo el arco plenario y se le trasladó a la delegación territorial de la Consejería de Salud y Familia. No obstante, pese a que siempre se nos ha dicho, como digo, tanto por el gobierno anterior como por este de la Junta de Andalucía que no había capacidad económica para afrontar la construcción del centro de salud esto cambia radicalmente en el mes de julio mes de julio en el que, por parte del presidente de la Junta de Andalucía se anuncia expresamente que, gracias a los fondos de recuperación que el Gobierno de la Nación había conseguido de la Unión Europea pues se iban a realizar inversiones importantes en materia sanitaria en la provincia de Cádiz Concretamente, estaba hablando de más de 86 millones de euros que se iban a destinar de esos fondos en materia sanitaria en la provincia de Cádiz Por tanto, se habría ahí la posibilidad de que, entre toda esa cantidad de dinero pues parte de ella fuera destinada al centro de salud de Rota que estimamos que tendrá un presupuesto de ejecución de unos 5 millones de euros aproximadamente Esta noticia que cogimos de buen agrado por parte de lo que el presidente de la Junta de Andalucía había dicho en la provincia fue corroborada en una rueda de prensa que el viernes 13 de agosto de este año pues se dio en la sede del Partido Popular de Rota por parte del presidente del Partido Popular y también por parte de la Delegada Territorial de Salud y Familia donde vino a decir que era una prioridad para la Junta de Andalucía actualmente la construcción del centro de salud de Rota por lo cual la leiría era todavía mayor porque ya no solamente eran unas palabras genéricas del presidente de la Junta para una provincia sino una declaración que expresa por parte de la Delegada Territorial de comprometerse con la construcción del centro de salud de Rota El 13 de agosto de este mismo año mantuvimos, cinco días después de que se llevara a cabo esas ruedas de prensa, la sede del Partido Popular mantuvimos una reunión con la Delegada Territorial en la que asistió el alcalde, en la que asistí yo mismo estuvo la Delegada Territorial y estuvieron técnicos de la delegación y lo que se nos plantea por parte de la Delegada Territorial son algunas cuestiones que quería que se aclarara o quería matizarla En primer lugar, se nos pregunta cuál era la verdadera intención que tenía el Ayuntamiento si la construcción de un nuevo centro de salud o ejecutar inversiones para modernizar el centro de salud actual Nosotros le hemos contestado, le contestamos lo que le hemos contestado siempre en otras reuniones anteriores a todos los gobiernos que han sucedido y es que la prioridad del gobierno municipal es la construcción de un nuevo centro de salud y si esto no es posible, pues que se hagan inversiones de reparación en el actual Era además una intención que ni siquiera hacía falta que se la aclaráramos en esa reunión ya que, como digo, en el pleno que se celebró el 27 de agosto del año pasado todos los partidos políticos decíamos que la prioridad para el municipio era que se construyera un nuevo centro de salud En segundo lugar, se nos plantea en esa reunión que no había ninguna solicitud formal por parte del Ayuntamiento para que se procediera a la construcción de ese centro de salud que fue algo también que nos puso de sorpresa en tanto en cuanto, como digo, ese acuerdo plenario se le notificó inmediatamente después a que se adoptara el acuerdo se nos comenta en esa reunión que consideran que un acuerdo plenario no es solicitud, no se le puede dar carácter de solicitud porque consideran que es simplemente un propósito de intención Nosotros entendíamos que el pleno del Ayuntamiento que es el máximo órgano municipal pues era perfectamente competente para solicitar cualquier actuación a cualquier administración pública De todos modos, le dijimos que si no era la vía adecuada y si lo que se quería era una solicitud expresa del alcalde esa solicitud se iba a formalizar y actualmente, pues, el alcalde ya se ha llevado o sea, ya ha materializado esa solicitud formal de construcción de ese nuevo centro de salud en Rota que, como digo, el propio Gobierno de la Junta ha dicho que es una de sus prioridades Otra de las cuestiones que se trató fue acerca de la financiación de cómo se iba a financiar el centro de salud El planteamiento que nos hacen en esa reunión es que retomáramos la proposición inicial que era la que el Ayuntamiento posteara a sus expensas el centro de salud algo que evidentemente le dijimos que no era posible por una cuestión legal, evidentemente porque ahora mismo es imposible legalmente y también por una cuestión económica porque el Ayuntamiento no puede asumir una inversión de esas características cuando además no tiene las competencias y no recibe dinero para ello al igual que ningún Ayuntamiento ni ninguna comarca pues realiza inversiones de esas características porque son competencias de la Junta de la Lucía Es más, para dejarlo claro junto a la solicitud del alcalde se ha enviado también un informe que ha emitido tanto la Secretaria General del Ayuntamiento como el Director de la Oficina Presupuestaria precisamente argumentando la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda postear la construcción de ese centro de salud y que es una financiación que, como digo tiene que ir a cargo de la comunidad autónoma porque, entre otras cosas así lo ha dicho el Presidente de la Junta y esos fondos de recuperación que va a recibir la Junta de Andalucía tiene esa finalidad de estar destinada a materia sanitaria y por último lo que se nos planteó también en esa reunión es que para cualquier trámite para iniciar cualquier gestión por parte, me refiero a cualquier gestión interna por parte de la Junta de Andalucía era requisito imprescindible que se procediera a la cesión del suelo del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía y le dijimos que a la máxima premura íbamos a llevar a cabo el expediente para que esa cesión se pudiera verificar yo tengo que agradecer al personal de Patrimonio y de Intervención que en un tiempo récord estamos hablando de menos de un mes ha montado un expediente de estas características un expediente muy importante para poner a disposición de la Junta de Andalucía este suelo que es de propiedad municipal nosotros nos hemos comprometido con la Junta y queremos ir en buena sintonía y en lealtad institucional para conseguir algo que entendemos que es beneficioso para todo el mundo y es que en Rota al final se pueda construir un nuevo centro de salud el Ayuntamiento va a aportar el suelo el Ayuntamiento va a aportar el proyecto básico y de ejecución del que ya le entregamos copia en la reunión que tuvimos en el año pasado y además también vamos a llevar a cabo las competencias propias como es la urbanización del suelo con el objetivo de que por parte de la Junta de Andalucía se proceda a la construcción del centro a su dotación y a su puesta en funcionamiento pues con la máxima premura posible esto es lo que entendemos que habilita el hecho de que ya los presupuestos de la comunidad autónoma del ejercicio 2022 pues de que haya reconocida una partida donde se consigne la cantidad que es necesaria para la construcción del centro de salud de Rota nosotros hemos hecho, digamos, rapidísimamente lo que el Gobierno anterior nunca quiso hacer que fue ceder el suelo porque además es un requisito imprescindible que nos marca la Junta para iniciar cualquier trámite por tanto, a partir del jueves si este punto se aprueba pues es previsible que se apruebe y espero que por unanimidad de todos los grupos políticos y de todos los concejales pues a partir del viernes la Junta de Andalucía tendrá a su disposición ese suelo para que pueda ya construir el centro de salud lo que quedaría por parte de la Junta de Andalucía es que aceptara esa cesión que se le va a ofrecer y que pues con la máxima premura pues pudiera empezar la ejecución de las obras y destinar esa, de esos 86 millones y medio que vienen a la provincia de Cádiz en materia sanitaria pues que destinaran esa cantidad pues una cantidad una pequeña cantidad en la construcción del centro de salud de Rota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!